Instale mi campamento para poder descansar, mi relajo no duraría mucho Si vienes acá, deberías escuchar los sonidos de la naturaleza Que se mete vieja con... A ver Cactus, quédate quieto un momento Era una mañana, como todas las mañanas, iba a darme una refrescante ducha, cuando sucedió algo terrible Nunca había visto tanta caca junta, fue un espectáculo impresionante Usted se ha comunicado con el teléfono de Juan Carlos Bodoqui Si él le dé dinero, este ya no es el teléfono de Juan Carlos Bodoqui Hola Rosario Hola Bodoqui ¿Cómo estás Rosario? Triste soledad que condena mis días Amargo abandono, que va pudriendo poco a poco mi alma Pero Bodoqui, ¿qué estás tomando? ¡Oh! ¡Pero si es jugo en polvo! ¿Jugo en polvo? ¡Qué tóxico! Juan Carlos, deja inmediatamente de beber ese veneno No Tulio, beberé y beberé jugo en polvo Hasta caer desmayado por los químicos que lo componen Y así, olvidar y olvidar Mejor será que vayamos a comerciales, mientras inventamos cómo subirle el ánimo a Bodoqui Mi alma está triste y solo, más triste que el silencio y más sola que la luna ¿Y qué importa? ¿Ser poeta? ¿O ser mazula? ¡Basta ya! ¡No! ¡Es inútil! ¡Sémbolo que no podemos! Él y su guitarra son el alma de la fiesta ¡Eso es lo más absurdo que he escuchado en mi vida! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ha llegado el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra! ¡Se muere la fiesta, huésito! ¡Empecé la fiesta! ¡Vamos bailando! ¡Para irse, por favor! ¡Para irse, por favor! ¿Cuál es tu secreto, tío Juan Carlos? Si no se divierten, los golpeo con mi guitarra Había un niño que se llamaba Tarea La profesora dijo, Tarea para la casa Y Tarea se fue ¡Ja, ja, ja!